Bueno, mi gente, Dios le bendiga, Dios bendiga a ese pueblo lindo, esa gente que nos sintoniza, esa gente que nos sigue. Que Dios lo bendiga en gran manera y que la paz de Dios esté con ellos, con ustedes y con toda su casa. Aquí estamos en un tiempo de testimonio. Estamos con nuestro hermano Arturo, un hombre que fue sacado de la hechicería, de un mundo muy oscuro. Entonces nosotros quisimos hablar con él para que él nos cuente cómo ha sido su vida. Lo dejamos a él para que él se presente y libertad para que él desglose este momento. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de darle la entrevista, ya que tuvimos un tiempecito también encondido. Y hasta que Dios quiso que estuvieran aquí junto con usted. Sí, porque se nos hizo difícil esta entrevista. El enemigo nunca quiso que nosotros nos juntáramos, pero Dios se movió. Si Dios lo permitió. Mi nombre es Arturo Peralta. Vengo a contarle mi infancia y de dónde Dios me sacó, ya que tuve un tiempo oscuro. Tuve un tiempo muy metido en la oscuridad, fuera de lo que es la gracia de Dios. Porque el que vive en el mundo donde yo estaba, vive fuera de la gracia de Dios, no está con Dios. Por eso hay una palabra que yo siempre, por eso yo prediqué una vez, de no son todos hijos de Dios. No son todos hijos de Dios. Por eso que la palabra en Juan, primera de Juan, versículos 11 y 12, dice que a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. A lo que le recibieron le dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Qué pasa con eso? Que yo siempre he dicho el ladrón, lo que es ladrón, el violador, el asesino, el drogadista, el alcohólico, el homosexual, la lesbiana, la prostituta. O sea, las personas que viven en pecado no son hijos de Dios, son criaturas. Pero hay otros que son hijos del diablo, que hay que hablarlo claro. Me excusan por la palabra, pero hay que decirlo así. Hay otros que son hijos del diablo y yo era un hijo del diablo. Le digo el por qué yo era un hijo del diablo, porque yo estuve metido en algo que no le agrada a Dios. Bueno, miren, mi infancia, en verdad, yo tuve una infancia que fue una infancia muy... No fue muy buena, no fue muy buena. Yo tuve una infancia muy, 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 muy mala. El por qué mi mamá me regaló de nueve días de nacido. ¡Wow! Hubieron personas que le agradezco, que me recogieron, me dieron nombre y apellido, y no me dejaron morir. Fueron personas que dedicaron su vida a mí. ¡Wow! Pero también, a la vez que dedicaron su vida a mí, la que en verdad me crió, me vivía injuriando y diciéndome cosas malas. Ya me decía que ojalá iba a matar una patana, que pa' que ella me recogió. Y me decía tantas cosas que a veces yo me ponía, me encondía y me ponía a llorar. Pero yo era una persona que iba creando rencor. Sí, porque te van sembrando todas esas cosas. Y uno, niño, al fin, uno no sabe. Uno va guardando todo eso sin saber. Iba creando rencor. Entonces llegó el momento de que cuando ella me decía algo, yo le contestaba. O le decía cualquier palabra fea. Comenzó en un momento de rebeldía. Exacto, un momento de pura rebeldía. Y un momento de, ¿cómo se dice? De malcria esa. Y la persona me veía a mí de una forma no muy buena, no muy grata. Porque le decían que yo era muy malcriado con mi mamá. Pero entonces, del punto de vista, no veían dentro de la casa cómo se comportaban conmigo. Sí, el trato. Y el trato conmigo. No le voy a decir, mi papá sí era un hombre que me regañaba. Pero era un hombre más sensible. Porque él quizá, como pobre, buscó la forma de darme todos los gustos. Pero entonces se estaba creando algo en mí ya que, perdón, se estaba creando algo en mí, el cual yo no sabía que yo venía de esa raíz. Entonces, a los 16 años de edad, se me empezaron a manifestar lo que son los demonios. Los demonios. En tu cuerpo. En mi cuerpo, exacto. Se me empezaron a manifestar lo que son los demonios, ya lo que le llamamos misterio. O lo hace. Misterio, lo hace. Exacto. Hay una diferencia entre lo hace y misterio, ¿no? No, no, es lo mismo. Es lo mismo. Sí, el misterio, nosotros le llamamos misterio porque en verdad es algo misterioso. Sí. Es algo que se manifiesta. Sí, pero escúchame. En los lo hace tienen una diferencia de otros tipos de demonios. Ahí sí, ¿verdad? Sí. Hay unos que le llaman lo hace y otros que le llaman, otros son, porque los lo hace son los más fuertes. Sí, bien, eso viene por rango. Sí, eso es lo que yo quería preguntarle. Eso viene por rango. Exacto, eso viene por rango. Hay unos que son más débiles y otros son más fuertes. Exactamente. Hay que son lo que nosotros le llamamos lo lo hace dulce, que son beliabercan, un fegay, cosas así. Sí. Pero hay otros que son los petroces y van por escala. Ok. Van por escala. Entonces a la edad de 16 años a mí se me empezó a manifestar esto. Yo estaba trabajando en Zona Franca aquel tiempo y duré un tiempocito trabajando y ahí salí de Zona Franca y empecé lo que era la hechicería, el cual mi mamá vivía regatándome y diciéndome que yo era hijo de haitiano que yo era hijo de haitiano, en verdad mi abuelo era que bregaba con brujería. Pero tu abuelo no era haitiano. Sí, era haitiano. Era haitiano tu abuelo. Esto viene de generación en generación. Ok. O sea, mi misma madre de la que me crió también bregaba con brujería. Ok. También ella bregaba con brujería, ella tenía un altar y el cual, ese altar, cuando empezaron a manifestarse estos demonios, yo empecé a usar este altar. Incluso los demonios cuando empezaron a manifestarse me daban como si fuera la gota. Ok, te tiraban al piso. Me tiraban al piso. Ok. Entonces cuando ellos se manifestaban, ellos no hablaban, eran mudos. Y ya, por supuesto que la señora que me crió sabía ya con qué estaba bregando. Sí. Y pensaban que, mi papá pensaba que era una enfermedad que yo tenía. Incluso me llevaron a médico y no me encontraron nada. Llevaron a médico y no me encontraron nada. Porque era que ellos no hablaban. No. Al no hablar, disimulaban. Exactamente. Entonces, a través de esto, yo fui creando un rencor. El cual yo, incluso yo, estuve hasta en pandilla. Yo estuve hasta en una pandilla. Aquí habían unos muchachos que les llamaban los venezolanos. Lo único que yo no hice en mi vida fue robar ni consumir droga. Pero después yo estuve en una pandilla del cual estábamos dispuestos a darle cualquier puñal a cualquier persona. Por la, por, es que el espíritu de rebeldía que ya te había poseído, porque eso empieza desde pequeño. Exacto. Los padres van, los maltratos hacen que uno le abra la puerta a esos espíritus. Entonces, tú no necesitabas nada. Tú no necesitabas ningún estupefaciente. No. Era algo que tú sentías como descargarte. Exacto. Cuando tú le dabas a una persona, tú sentías como que te descargaba la ira. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya aquí yo me retiré de lo que es de esa supuesta pandilla. Digo supuesta pandilla porque era algo que nosotros salíamos en bicicleta, le tumbábamos un motor a cualquier persona. Si no hablaban mal, querían de una vez entrarle a golpe y cosas así. Y me dediqué a lo que era la brujería. Entonces, aquí empecé a arreglar un pequeño altar en mi casa, el cual me dieron el permiso de hacerlo. Mi primer prillé o mi primera fiesta de misterio, de lo lo hace, lo hice en mi casa. Una hora santa, como se dice. No prillé, hora santa, porque no prillé que se matan animales y cosas así. Hice una pequeña hora santa para entonces darme a reconocer como lo que estaba empezando a ser como brujo. Sí. Y ese es un demonio que... Yo nunca lo he escuchado. Y es un demonio que en verdad es muy, muy... es un petró, es muy puerco. Lo digo puerco porque en verdad es un puerco. Come comida de puerco, come comida podrida. Y tú, cuando él se manifestaba, te daba... En mi cuerpo, sí. Él comía todo eso. Con tu cuerpo él comía eso. Sí, comía todo eso. Y las personas pensaban que yo me iba a enfermar o que me iba a pasar algo. Se metía en la pocigla de puerco, se metía en los charcos de... ¿Nunca está enfermante? No, se metía en los charcos de agua, de agua sucia, podrida. ¡Ay, padre amado! Yo salía de ahí, cuando se me iba, yo quedaba todo sucio. Incluso me dañaron, me dañó mucha ropa. Y yo quedaba todo sucio, todo vuelto a un etcétera, todo asqueroso. Y a veces yo me preguntaba, pero Dios mío, pero ¿qué es esto lo que yo tengo? ¿Y hasta cuándo? ¿Qué es esto lo que yo tengo? Hasta que fui cogiendo... Fueron dando conocimiento, porque ellos también te van dando conocimiento en sueños. Ellos se te presentan en sueños, te dan conocimiento, cómo tú tienes que hacer las cosas, qué clase de comida ellos quieren y cosas así. ¿Y te van, en cuanto al conocimiento, alguna sabiduría que... Sabiduría, no, algún conocimiento de ciencia o estudio, algo así. O de su rama, de su rama, de cómo mover ese ambiente. Exactamente. Cómo se mueve el ambiente, qué tiene que usar para hacer brujería, cuál es la comida que ellos llevan, cuál es el pañuelo que ellos llevan, el color de pañuelo que llevan, y así sucesivamente. ¿Cuál era el pañuelo que usaba ese? El primer miterio que yo tuve, que se me manifestó, usaba un pañuelo negro. Sí, a veces se ponía un pañuelo negro con un pañuelo rojo. Y el negro es conocido comúnmente en la brujería como el de quién, el de la muerte. ¿Cómo es que se llama ese? El de Barón del Cementerio. ¿Es el que usa el pañuelo negro? ¿Y el del rojo? ¿Cuál es el que lo usa? El rojo viene siendo ya... El papacandelo, ¿no? Papacandelo, un fegay. Entre las ramas, Dios reprenda al diablo. En el nombre de Jesús. Dios siga reprendiendo. Estamos hablando cosas muy misteriosas. Dios siga reprendiendo. Entonces, usted atenta. Así mismo a los que están viendo este video, así mismo les digo que vayan reprendiendo porque son cosas negativas. Lo que viene ahora es un poquito, va a ir subiendo un poquito más de nivel, un poquito más fuerte. Son cosas negativas. Es algo que es una influencia que se transmite, se siente. Ya nosotros quizá no se nos transmita porque ya somos lavados con la sangre de Cristo. Y estamos cubiertos con el manto de Cristo. Son cosas que no llega a nosotros. Pero entonces tenemos que ir reprendiéndolo. Porque yo quedé con algo de esto. Yo sé lo que es la presencia de Dios, pero también sé lo que es la presencia maligna. Si usted sabe diferenciarlo. Porque yo la diferencio. Yo sé cuando hay algo maligno que se está acercando o hay algo maligno dentro de mi casa. Entonces yo empiezo a estar y a reprender porque ya yo reconozco lo que es la presencia del Espíritu Santo y la presencia de lo que es los demonios. Los demonios. Por eso Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. Mis ovejas me conocen a mí. Entonces cuando un pastor va a buscar las ovejas, se supone que las ovejas conocen a ese pastor. Entonces eso es lo mismo. En el mundo espiritual tú conoces cuando el Espíritu Santo que está moviéndose, cuando son ángeles de Dios que están moviéndose en el área, cuando son los demonios. Exacto. Bueno, entonces ya a la edad de 17 años, el 17 de noviembre, me ponen en manos de un señor llamado Beli, Alberto Hosh, que era un brujo de aquí de San Pedro de Macorí, uno de los brujos más grandes que había aquí en San Pedro de Macorí. ¿Qué le llamaban? Sí, él murió. Se llamaban Alberto Hosh, apellido Beli, vivía en la 14, en lo que es Barrio Blanco, Placer Bonito, dicen Barrio Blanco y Placer Bonito, pero ya ahí fue mi bautismo. Hubieron personas que me dieron un refrescante. Hubo un señor llamado Gabú, que fue el que me refrescó mi cabeza para que entonces los misterios empezaran a posicionarse y empezaran a hablar. Escúzame, esta es una inquietud que yo he tenido hace mucho tiempo. Cuando se va a manifestar un demonio en tu cuerpo, ¿qué tú sientes? ¿Qué tú sentías cuando se iba a manifestar un espíritu de eso? ¿Tú sentías que era por los pies o era por la cabeza? Porque a veces hay gente que cuando el Espíritu Santo muchas veces me toca, yo siento como una corriente que viene de arriba y como que me llena, me llena y me siento lleno, me siento con valentía, me siento fuerte y todo eso. Pero yo quiero saber que tú le expliques a la audiencia cómo se siente una posesión, cómo tú puedes ir sintiendo lo que tú sientas como antes de que te posea o que él está a punto. ¿Cómo tú puedes explicarlo? Bueno, mira, en verdad, para que la gente esté en clara, el Espíritu Santo entra por la cabeza. El Espíritu Santo desciende y entra por aquí. Tú lo sientes por aquí, por tu cuerpo, dentro de la cabeza, por el cuerpo. Empiezas a sentir el calofrío de la cabeza a los pies. Ajá, como que te... Pero cuando yo estaba sintiendo que el demonio se estaba apoderando de mi cuerpo, entraba por los pies. Lo primero que se me adormía eran los pies. Dejaba de sentir los pies. Dios mío. Hasta que me empezaba a coger el cuerpo entero. El estómago. Me cogía el estómago y me cogía todo el cuerpo. Ya no era yo. Ya ahí no era tú, porque tomaba como tu mente. Exactamente, cogía mi cerebro. Y dominaba a él, hablaba a él. Y tú llegabas a darte cuenta de algo, de que él hablaba por medio de ti. Tú no sabías nada. Nada. Por eso es que le llaman cárcel a eso. Jesús dijo que vino a dar la apertura de la cárcel. Y la gente no sabe que es un tip. Él te encarcelaba a ti mismo en tu propio cuerpo y lo tomaba a él. Es una prisión. Ay, Padre amado. Es una prisión. Yo una vez tuve un sueño en donde yo veía, yo estaba de silicio en el piso. Ese día Dios, el Espíritu Santo me motivó a que me fuera de silicio. Y yo esa noche veo que por la puerta entra como una sombra, como un humo. Yo estaba acostado en el piso y entra como un humo, como de ese tamaño así, como un humo, como redondo así. Y entró por la puerta, pero él no iba directamente arriba de mí, sino que él iba como dando la vuelta, pero era para entrarme por los pies. Ah, ya yo sé, ya yo sé la intención. Entonces, en el mismo sueño yo me despierto y reprendo en el nombre de Jesús. Y ahí como que se fue esa sombra. Sí, porque quedé delante de la presencia del Señor, todo demonio tiene que salir corriendo. Porque no aguanta la presencia del Señor. Amén. Entonces, este señor manda a preparar todo en aquel tiempo. La cosa no era tan cara como ahora. Ahora un bautismo cuesta por lo menos algunos 80 mil, 70 mil pesos. Sí. Un bautismo en esa rama, en esa área. ¿Qué pasa? Este señor manda a comprar todo, se compró todo. Se compró un puerco, se compraron unos animales. Este señor manda a comprar maní, esencia perfumada, maíz, maní, bebida. Todo lo que se lleva a una cosa de brujería. Sí. Preparan un baño, una ponchera blanca, me preparan vestido de blanco, me sientan en una silla, empiezan a invocar al misterio que va a posicionarse en mi cabeza. O sea, el que va a ser el comandante de mi cuerpo, el comandante de mi cabeza. El comandante, porque ahí van a ser varios. Ese es el misterio de cabecera. El cabecera. Este señor empieza a invocar todos estos misterios y me van poniendo pañuelo por pañuelo encima de mi cuerpo. De los que van a ir poseyendo de mi cuerpo. Exactamente, de los que se van a ir poseyendo de mi cuerpo. Ya aquí viene lo que es la 21, las 7 división. Sí. Las 7. Hay 3, 7 y 21. Sí, hay 3, 7, 21, 17, 27, 37, 107. Este es una rama, eso es una rama larga. Entonces este señor ya me bautiza, coge un huevo y me lo tienen que explotar aquí en el medio de la cabeza. El cual yo sentí cuando me dieron, el huevo yo lo sentí como si fuera una piedra, sentí que me habían partido la cabeza. ¿Qué pasa? No se explotó el huevo. Sí, se explotó porque tiene que explotarse. Pero sentiste duro. Sí, porque esto aquí se le abre a uno de nuevo, como un niño. La mollera se le abre a uno de nuevo. Entonces ahí me ponen todo, me pusieron toda esta cosa, toda esta merjuria, maní, flores. Todo lo que tenía en la ponchera me lo pusieron en la cabeza. Ahí me amarraron la cabeza con un pañuelo blanco. Encima del pañuelo blanco me pusieron otros pañuelos de colores. Aquí me trancan en una habitación de un altar durante nueve días. Aquí ya, ya aquí me sacan en la mañana, por la mañana me sacan a coger un poco el sol. Aquí no se me podía acercar ninguna clase de persona viva. O sea, ser humano no se me podía acercar, no podía tocarme, no podía coger calor de persona, ni mucho menos de mujer. Por esos días. Durante esos nuevos días. Ya ahí yo no podía comer nada con sal, no podía comer harén, que no podía comer bacalao, no podía comer huevo, nada con sal. Simplemente arroz sin sal, arroz blanco o moro negro de habichuela. Sin sal. Eso era lo que me daban en este tiempo. Entonces aquí ya, después que me bautizan a los nueve días del bautismo, y ahí me sacan de dentro del altar, me llevan, me preparan para llevarme a un priyé, que es de un muchacho que le llaman David, vive en Placer Bonito. Y me llevan a este priyé para ver la fuerza del loa cuando subiera y ver cómo estuvo el bautismo. Sí. Cuando empiezan a tocar en el priyé, empiezan a cantar el canto del misterio, que era el loa que se me manifestó, se llama Ogum Batalá, Dios reprenda. Ogum Batalá. Sí, Ogum Batalá, ese es uno de los Ogunes, Dios reprenda. Este misterio, cuando me está subiendo, ya estoy sintiendo que se me están acalambrando los pies. Y estoy perdiendo el conocimiento, pero a través de que estoy perdiendo el conocimiento, en una yo vuelvo en sí, y veo que tengo, me pongo la mano en la boca, y cuando me pongo la mano en la boca, me veo la mano llena de sangre. O sea que, este loa, cuando viene subiendo, me empieza a botar sangre, y mucha que bota. Empieza a botar sangre, yo me vi con la mano llena de sangre, pero ya ahí mismo volví otra vez y perdí el conocimiento. Este misterio subió en ese día, y hizo un sinnúmero de cosas. Se metió en la candela, se bebió como siete botellas de romo. ¿En tu cuerpo? ¿Con tu cuerpo siete botellas de romo? Una cosa con una gente, con una, con dos, cae ahí mismo. Se metió en la candela, bailó en la candela, pisó candela, comió candela, y hizo un sinnúmero de cosas. Cuando yo volví en sí, halló la afranela blanca, que es la que tenía cuando me bautizaron, y la halló llenecita de sangre, a la cual yo tuve que botarla. Ya de ahí en adelante, ya él me dice, me empieza a dar los, me empieza a instruirme, me da un manual de lo que yo tengo que, cómo lo voy a llamar, qué comida le voy a dar, cómo lo voy a hacer todo. La ropa, la ropa que tiene que tener, los colores que tiene que tener. Exactamente, ya aquí entonces ya yo implanto mi altar como ya, como brujo. Como brujo, porque él te iba a instruir. Exactamente. Para que fueran efectivos los trabajos que tú le hicieras a la persona. Exacto. O sea, tú ya aquí entonces yo empiezo, implanto mi altar como brujo, ya entonces yo me doy a reconocer como brujo, yo paro una bandera, donde yo estaba para que supieran de que aquí hay un brujo. Aquí hay un brujo, sí, yo veo eso, esa es la señal. Esa es la señal de que ahí hay un brujo. Sí. Empezaron a venir gente, el cual yo empezaba a trabajar. Escúchame, ¿y tú comenzaste a trabajar la carta? ¿Por la carta tú le leías la carta a la gente? No, no, no. O la taza, o el cigarrillo. No, no. Mayormente. Era otra forma. Este era otro nivel, otra forma. Porque ese es otro rango. Ya este otro rango, ya este subía en mi cuerpo y cuando la persona entraba, le decía, mira, tú viniste a esto, 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 a esto, a esto, a esto, a esto, y a esto, y a esto. Ah, ¿por qué? Sin conocer a la persona. Ese era, ese era, ese era un nivel más fuerte. Sí. Porque hay personas que te preguntan ellos, eh, y tú, ¿cuál es tu problema? Pero esa te, esa te decía, esa le decía a la gente el problema que tenía. Exactamente. No era inventar. No, este, este, cuando este hombre subía, le decía a la persona, mira, tú viniste a esto, a ti te está pasando esto, y esto así, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, la persona, entonces, él le decía, pero para yo resolvete esto, mira, yo te voy a dar una lista para que tú vayas al mercado y compres. Entonces, la persona, cuando yo volví en sí me decía, mira, toma, vete, compre, le decía, no, vaya, compre usted, porque no, no quiero que mi nombre ande rodando. Porque hay personas que, que, aunque tú le hagas la cosa, siempre, siempre va, en lo que es la brujería, siempre va a haber, va a haber tiradera. Sí. Siempre hay un egoísmo, siempre hay uno que, que dice que sabe más que tú, que sabe más que el otro, que yo creo que es por allí. Entonces, en esto, eh, ya yo fui reconociendo varios brujos, ahí conocí un brujo también que había aquí en la batea, eh, llamado Suri, Suri Fegay, ya aquí este señor me invitaba, cuando hacía fiesta, me invitaba a su fiesta, yo iba a trabajar allá. Escúzame, sin, sin decir el nombre, hubieron artista o persona del medio que, o famoso, que te visitaron? Sí, hubo una persona, eh, muy allegada a un pelotero. Muy allegada a un pelotero famoso. ¿Y pelotero iban allá? ¿O muchachos que querían filmar o algo así? Sí, sí, fueron, fueron varias personas que querían, que querían filmar. Pero la mayoría de las personas que iban allá, siempre lo que iban era a buscar cosas malas, porque en verdad yo, lo que me, lo que se transmitía era cosas allá. Para hacer, para hacerle daño a una persona. Ok, no era de que, que yo iba, yo quiero dinero, yo quiero esto. No, no. Sí, hubo una persona que, que me dijo que quería, eh, hablar con un satanás, que quería hacer un pacto con un satanás. Y yo le dije a él que yo no lo iba a llevar a ese sitio, a hacer eso, porque yo no, no estaba a ese nivel todavía. Sí. Entonces, ya aquí, yo empiezo lo que es el, eh, lo que es el prillé. Eh, en mi primer prillé, yo lo hice cuando vivía en, en, aquí en el barrio Las Flores. Hice un prillé, compré los animales, el cual conocí una señora que le llaman Doña Elsa, que se hizo muy, 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 muy compaginada conmigo. Ya aquí empezaron a manifestarse más misterios. Había un misterio que le llamaban Ogum Badagui. De ahí conocí un muchacho de ahí, de abajo del puente, que le llamaban Miguel Badagui también. Una señora que le llamaban Minelva. Y de ahí me fui relacionando con, con, con varios, con varios, con varios brujos. Ya yo empezaba yendo a Prillé. Ya a mí me invitaban a Prillé a trabajar. Ya ahí también conocí una señora que murió, que vivía detrás del Play. Escúchame, eh, 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 a los, a, nunca fueron donde ti a hacerle, para que le hiciera cosas a pastores o a personas cristianas. Nunca fueron a... Vengo por ahí. Ok. Vengo por ahí. Entonces, eh, ya aquí, cuando yo fui ya adquiriendo lo que es la experiencia de la brujería, ya yo no me sentía, ya, yo me sentía ya que yo quería más poder. Que yo quería más poder. Ya yo me sentía que no, no me daba basto con lo que tenía. Que no me daba basto con lo que tenía. Y aquí yo empecé a hacer más todavía la maldad. O sea, porque ya mi corazón se estaba poniendo negro. Incluso, ahí empecé ya a buscar espíritu. Empecé a buscar otros espíritus. Eso es lo que le llaman de que comprar. Exactamente. Empecé a buscar otros espíritus. Incluso yo intenté matar a mi papá con brujería. Wow. Sí, yo intenté matar a mi papá con brujería. Pues yo tenía, ya ahí yo, cuando nos mudamos a Las Flores, yo tenía el altar en el patio. Y la campana de noche sonaba. Quería que yo sacara el altar del patio. Y yo decía que me tenía alto con eso. Sonaban solas. Sí. Y intenté matar a mi papá. Pues ya aquí yo venía adquiriendo ya un poquito más de experiencia. De reconocimiento. Entonces ya aquí hubo un brujo también que quiso hacerme daño por unos clientes. Porque quería quedarse con los clientes. Eran unos clientes de afuera. Con los clientes que sí, porque eran jugosos. Exacto. Quería, quería, quiso hacerme daño. El cual no pudo hacerme el daño. No pudo hacerme el daño porque yo me di cuenta. Y fui y le dije que tenía que hacer algo. Y en verdad el misterio subió en cabeza de él. Y me quitó lo que tenía. Porque en esto también, aunque tú seas brujo, también a usted le dan sus ramazos. Ok. ¿Y el misterio? No, no, no. Otro brujo le puede dar sus ramazos a usted. Ok. Pero el misterio de él subió en ese momento. No, el misterio de él subió en ese momento para quitarme lo que él me había hecho. Ok. Para quitar lo que él le había hecho a usted. Exactamente. ¿Una enfermedad le mandó? Sí. ¿Muerte y cosas? Me vi al borde de la muerte, pero no pudo. Ok. Entonces aquí ya yo empecé a adquirir, busqué un brujo, el cual fuimos al cementerio a buscar el cuerpo de mi papá. Y cuando fuimos al cementerio a buscar el cuerpo de mi papá, él me estaba... ¿Eso ya tu papá había muerte en ese momento? Sí, ya había, mi papá murió en el 2006. Ok. Ya, o sea, estoy escalando. Sí, sí. Escalando. Ya las etapas, cada etapa. Exactamente. Entonces aquí ya fui evolucionando. Sí. Fui evolucionando, el cual yo fui al cementerio de aquí de Santa Fe a buscar el cuerpo de mi papá. Cuando el brujo está intentando coger el espíritu para ponérmelo, para ponérmelo, para trabajar, él me preguntó qué está pasando. Digo, cuidado que mi papá era cristiano. Me dice, no, pero tenía que decirme eso con tiempo, para no estar perdiendo el tiempo. Porque lo que estamos haciendo es él perdiendo el tiempo. De que no iba, ahí no había nada que buscar. No, no había nada que buscar. Entonces, ya aquí... Y en el momento que él quería, nunca, nunca pasaba nada. No, no pasaba nada. No podía, no podía pasar nada. No pasaba nada, no podía, no. No podía, no. Ay, ay, ay. El poder de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ya aquí yo fui cogiendo un poquito más de tiempo en esto, más de fuerza. O sea, ya yo hacía sacrificio de sangre. De sangre. Ya yo mataba animales, sacrificio de sangre. Los lóbulos se subían y bebían sangre. Nunca llegaste a matar una persona. Bueno, ahí conocí lo que es a la mamá, a la mamá de la que era mi esposa. Sí. La mamá que era mi esposa que vive en Puerto Rico. Yo me fui a... Desde las flores me fui a restauración a trabajar junto con un muchacho que le llaman Gordito. Él también es brujo. Sí. Y esta persona me ayudó mucho también. Ok. Y ahí entonces yo salí de abajo de la mano de él. Volví a salir de la mano de abajo de la mano de él. El cual yo ahí fue que conocí la mamá de la que es mi hijo ahora, que tiene 12 años, el niño. Y nos mudamos juntos. Entonces ahí yo conseguí una casa y puse mi altar. Ok. Otra vez. ¿Qué pasa? Que aquí ya yo empecé a tener más gente. Empezaron a venir más gente. Y la mamá de ella me dijo un día que necesitaba salir de una persona. Yo le dije que me mandara el dinero. Ella me mandó el dinero. Yo compré todos los meneteres que tenía que comprar. Y él lo asumió. Hizo lo que tenía que hacer. Le dio siete días. Y antes de los siete días la persona que ella quería que se salieran de ella falleció. Entonces ella me dijo a mí que ¿qué yo había hecho? Y lo que quería era que la alejaran. La alejaran, pero el espíritu, el espíritu. Lo que hizo fue que la mató. Me da mucha pena esto. La persona estaba muy lejos de los caminos de Dios. Muy lejos de Dios. Exacto. Por eso parece que sucedió eso. Entonces ahí me empiezo a ligar con un muchacho llamado Wasson y otro que le llaman Ale de ahí, de atrás del play, de la batea, que es donde mismo estaba el brujo Suri. De ahí empecé a bailar lo que es Gagá. Me metí ya más profundo al satanismo. Empecé ya a bailar lo que es Gagá. Duré siete años bailando Gagá. Pues mucha gente dice que no, lo Gagá no es nada. Claro, sí. Eso es algo satánico. Es algo donde... Yo era que llevaba los polvos. Todos los polvos malos a mí, polvos buenos y polvos malos a mí, era que me los entregaban. Es un macuto. ¿Y qué hacían con esos polvos? Esos polvos nosotros se tiraban en una cruz de camino para cuando viniera otro Gagá, se desbaratara o pelearan, se mataran uno con otro o... O sucedieran accidentes también en esa área. Exacto. Por eso es que la cruz de camino... Exacto. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con la cruz de camino. Entonces aquí, ya ahí empiezo lo que es ya la hechicería profundamente. Ya aquí conozco un personaje que es hermano de un pelotero. Me voy a reservar el nombre. Sí, sí. Hay algunos nombres que se lo pueden reservar. Y me voy a reservar el nombre de ese hermano, de ese pelotero. Pero fue un pelotero muy famoso. Fue un pelotero muy famoso. Y lo traigo aquí atrás del monte de Santa Fe. Sí. Había una mata de ceiba. No sé si está ahí. De ceiba. Sí, yo no sé si está ahí. Quizá ahora con... Son famosas las mata de ceiba. Sí, la quitaron de ahí. Aquí yo vengo con un compadre mío llamado Cano. Y él venía con un familiar. El hermano del pelotero venía con un familiar. Venían a hacer algo para una brujería. Y cuando venimos entrando a la mata de ceiba, yo les estoy diciendo a ellos que no miren para atrás, pero tampoco no me salgan corriendo. Cuando venimos... ¿Era de la hora de la madrugada, 12 de la noche? La 12 y pico de la noche. Cuando venimos entrando a la mata... Esas son las horas específicas. Cuando venimos entrando a la mata, viene descendiendo un demonio, que ellos lo vieron. El demonio se tira dentro de un matorral. Nada más se le veían los ojos brillando. Esta persona que hicieron salir huyendo, le dije, no me salgan huyendo, espérenme ahí que yo sé que voy a hacer todo. Entro a la mata, el demonio me está mirando, yo lo estoy viendo así como... Cara a cara. Cara a cara, como nos estábamos viendo usted y yo. Y estoy depositando... ¿Y la forma? ¿Tú le llegaste a ver alguna silueta, alguna forma? Sí, tenía las uñas largas, era negro, tenía las uñas largas. Y era... ¡Santo! Que el Señor lo reprenda. Era como de este tamaño. Se me engrifan los... Era como de este tamaño. ¿Qué? ¿Era como de ese tamaño? Sí, era como de ese tamaño. Ese demonio se queda mirándome y yo lo miro y le dije, tranquilo, que yo vine a traerte algo. Yo ayer llegué ahí, yo le llevaba una cabeza de puerco cruda, o sea, carne cruda. Carne cruda, sí. Y unas cuantas cosas que más se le iban a dar. Ahí empecé a hacer lo que iba a hacer la brujería que él quería. Y cuando le digo, vámonos, le digo que no me miren para atrás, nada más se oye la devoración. Cuando yo estaba devorando todo lo que yo le llevé. Entonces aquí ya... El Padre Celestial, pero no son espíritus. Sí, a mí se manifiestan. Ellos también se transfiguran en estado corporal. se transfiguran. Dios mío, Padre amado. Y uno a veces dice, no, porque ellos son espíritus y ellos no pueden tocar a la gente. Sí, ellos no pueden tocar lo que Dios no les permite que toque. Exactamente, se transfiguran. Ay, Padre amado. Porque yo en sueño... Eso me ha engrifado, me ha engrifado. Porque yo he tenido sueños con espíritus y cosas, pero personalmente yo he tenido como unas visiones de un humo. No algo que se me muestra con figuras y si no un humo. Y he sentido la presencia maligna y ahí me levanto. Exacto. Lo he reprendido. Pero es como entre sueños que lo he sentido. Exacto. Y yo como que he visto para un lado y veo como esa sombra, como oscuro en donde hay luz. Y yo veo como esa sombra y ahí he reprendido pero nunca he tenido... pero yo lo llegué a ver fey tu fey. Fey tu fey. En sueño, también lo veía. Venían las maîtresas en sueño y vivían conmigo, tenían relaciones conmigo. Aquí entonces se me empieza a manifestar una maîtresa llamada Zili Yehush. Antes a mí me decían Arturo Batalá. Después me cambiaron el nombre. Me decían Arturo Batalá pero también me decían Arturo de Zili. Empezó a manifestarse una maîtresa llamada Zili Yehush. La cual, esta maîtresa, Dios reprenda, la cual esta maîtresa le dicen Zili Yehush porque le dice, el nombre es Ojos Rojos. Y ya se le ponen los ojos rojos. Esta maîtresa es una petrosa. Esta maîtresa... Y que son malos. Esta maîtresa come puerco. Come puerco. Esta maîtresa bebegá. Esta maîtresa agarra un caldero prendido. Lo prenden y dura hasta media hora prendido. Después de media hora un caldero se pone. Sí. Eso no te puede pegar. Lo agarraba con la mano. Se lo ponía en la cabeza. Bailaba con él en la mano. La gente cuando se me iba de encima me quedaban buscando a ver si yo estaba quemado no me hallaban nada. Incluso esta maîtresa una vez yo le robé un dinero y ella subió en mi cabeza y me dio una puñalada por ese dinero que me dejó. Te dio una puñalada y subió en tu cabeza agarró tu mano un cuchillo y se apuñaleó. Y se apuñaleó. Se fue de mi cuerpo y me dejó con el puñal adentro. Mira la marca ahí. Ay, padre amado. Pero mire, mire, mire. Esto para mí yo tengo lo bello engrifado. Entonces aquí empecé ya a ligarme ya con con haitianos. Empecé a ligarme ya con cosas como más fuerte, con brujos más fuertes. Aquí yo fui ya fui a un sitio de Haití. A un sitio de Haití a buscar también un espíritu el cual esta persona estuvo hablando conmigo y me dijo que yo tenía que buscar alrededor de algunos 20 mil y pico de peso para ponerme para poder comprarlo. Y me dijo cuando tú vengas tú vas a tener que comer carne humana. O sea, que se vaya preparando. Sí, me dijo prepárate porque tú vas a tener que comer carne humana. Porque los rangos exigen, cada rango exige y ellos dicen comer carne humana tiene que sacrificarme una gente, ahora un niño, ahora esto. Tienes que comer carne humana. Pero entonces yo encontré un muchacho aquí llamado Ení. Escúzame Ení, que miente tu nombre. Sí, algunos nombres para que la gente no vaya a sentirse mal. Y Aguason también, que me excuse por mencionar su nombre. Hay un muchacho también llamado Dawin, que este también escaló mucho. Incluso le salían hasta alas atrás en la espalda. A ver que si iba a transfigurar, que le estuviera subiendo el demonio, le salían unas alas. Pero unas alas físicamente. Sí, él tiene la marca allá atrás. Él es pastor ahora. ¿Él es pastor? Sí, él es pastor. No, ese lo vamos a traer también por acá. Tiene un testimonio. Lo vamos, nos vamos a contratar con él. Tiene un testimonio fuerte. Ay, padre. Y él, entonces aquí, en mí me dice que tenemos que ir a buscar unas cuantas cosas para ponerme este muerto. Vamos al cementerio a las 12 de la noche, el cual sacamos, sacamos un cuerpo humano para traerle parte, para traerle parte de los huesos. Sí. Y fuimos al mercado, compramos una cabeza de ovejo, compramos unas cuantas cosas. Unas cuantas cosas, sí, porque hay gente que no se le puede dar mucho detalle, porque hay gente que después quieren inventarlo. Una cuantas cosas que no voy a decir, porque son cosas fuertes. Incluso aquí, aquí se utilizó hasta sangre. Aquí se utilizó hasta sangre. y hicimos un hoyo donde yo vivía y aquí compramos una cadena, plantamos lo que íbamos a plantar. Aquí él empezó a que se manifestara lo que él me había puesto, el cual yo le puse el nombre de Yanfe. Ya era algo sobrenatural que no era de lo que yo tenía natural, era algo puesto. Entonces, cuando esto empezó a subirme, también empezó a sacarme más, a sacarme sangre también. Pero ya esto, me decían que cuando subía se fumaba hasta cuatro cigarrillos al mismo tiempo y se bebía hasta doce botellas de romo. Y había que buscársela. Cuando decía yo quiero romo, había que buscar una cadena. Incluso la mamá, la mamá de la que era esposa mía, me trajo, fue que me dio el dinero para esto y cuando ella vino, vino a conocerlo. Él le facilitó unos números en los cuales ella se sacó una cantidad de dinero. Muy grande. Sí. Y ella fue y le llevó una equicantidad de dinero y él la agarraba y la quemaba. Me dejaba una parte por la otra, la quemaba. Sí. Entonces, ya aquí, ya yo fui evolucionando un poco más. Ya este manifestaba otras cosas. Exacto. Ya aquí, ya aquí, ya yo tenía ya mucha maldad en mi corazón. Ya yo estaba en una condición en que si cualquiera que me miraba mal ya yo quería era hacer brujería para matarlo. Donde me mudé había unos cristianos, había unos cristianos el cual yo hice un prillé y ellos se lo encontraron mal y empezaron a atar y a reprender, a atar y a reprender, a atar y a reprender, el cual cuando yo iba a trabajar no podía trabajar, el ministerio le daba brega a subir. Yo intenté contra esta persona, yo intenté contra estos cristianos, contra estos, perdón, contra estos cristianos, el cual yo empecé a querer hacerle brujería. O no quería hacer brujería. Porque ellos, ellos, usted invocando la presencia de los demonios, ellos invocando la presencia de Dios. La presencia del Señor. Yo empecé a hacerle brujería a ellos para que se fueran de ahí o que le pasara algo y el cual yo paré en una cama. Yo pensaba que era un misterio que me tenía acotado en una cama. No podía caminar, ese pie no me servía para nada. Cada vez que caminaba me sentía que el pie no podía moverlo. Incluso no pude bailar gaga ese año y cuando salí para ver si en verdad si era uno de los misterios que me tenía así, tampoco no pude hacerlo. Por un momento me sentí bien. Cuando el demonio que yo tenía me subió, me sentí, cuando él se me fue que me dejó, me sentí bien. Dije, wow, pero era esto. Pero cuando llegué a la casa volvió a traer caí en cama. El cual le digo a cualquiera que no invente con cristianos, de verdad no invente con cristianos, no le hagan brujería a ningún cristiano, ni siquiera le hagan maldad a un cristiano porque Dios cobra caro con esto. ¿Cuánto tiempo duraste en cama? Yo duré una semana y pico. ¿Y cómo tú te diste cuenta que fue por lo que tú le estabas haciendo a los cristianos? Duré una semana y fue que Dios me reveló. ¿Dios te reveló? Sí, aquí yo empecé a tratar conmigo aquí. ¿Comenzaste a tener experiencia? Sí, fue en el 2014. Empecé ya a tomar experiencia de lo que era el cristianismo. ya yo empecé a no meterme más con los cristianos porque en verdad voy a hablar claro. Le dije al Señor, Señor, si tú me ayudas a que esta pierna se me sane. Dejo esto. Yo me voy a alejar de lo que era brujería. Ahí viste que había un poder por encima de lo que tú tenías. Aquí entonces ya me vi en unas condiciones que en el 2015 me vi en unas condiciones que mi pareja me hizo algo malo y nos tuvimos que separar y me vi en unas condiciones que me vi durmiendo en una casa de construcción. Pero ahí tú te estabas alejando de la brujería. Sí, yo me estaba alejando un poco de la brujería. Entonces ellos para desquitarse te ponen en diferentes necesidades. Me vi en una necesidad tremenda y hubo un muchacho que me recogió y me llevó a la casa de una novia de él. Aquí ella bregaba con brujería también la cual yo volví otra vez y me infiltré. Y entonces aquí Pero ya tú te sentías bien. Exacto. O sea, cuando tú te alejaste de eso y comenzaste a sentirte bien. Ya aquí yo volví otra vez y me infiltré en lo que era la brujería y aquí yo me iba a lo que era el valle y ya yo me tenía un altar también en el valle el cual también de allí duré un tiempecito yendo después dejé de ir al valle porque tenía mucho gasto viajando para ahí el cual volví otra vez a lo que era la brujería. Pero entonces de ahí ni una comadre mía me recogió fui a la casa de mi comadre conocí una muchacha que en el 2006 tuvimos una relación y de aquí fue que Dios empezó entonces a tratar conmigo porque la mamá era cristiana la mamá era cristiana y la mamá le decía como tú te vas a meter con un brujo si no te un hombre que te reta no te suma mira ese hombre como está mira que yo qué bregando con brujería haciéndole cosas mal a la persona pero ella siguió insistiendo ya no le hizo caso si ella le siguió insistiendo entonces lo que le restó lo que le le quedó la mamá a orar por su hija y ahí oraba por usted exactamente ella siguió insistiendo el cual ya aquí en un día ella viene y me vaya botando sangre por la boca y me pregunta qué me está pasando le dije oye me estoy mal y era el demonio el demonio que yo ya me habían puesto que se me estaba manifestando porque ya yo estaba alejándome un poco de esto y él necesitaba de que yo le diera de comer el cual yo le dije a ella mira me pasa me está pasando esto esto y esto y esto así y ella me dijo yo te voy a ayudar entonces ella me dio me facilitó un dinero el cual yo compré unas cuantas cosas le di de comer a esto y lo despedí ah porque se puede se puede despedir si lo despedí y no hizo resistencia no dijo porque ese fue el que fue comprado ese fue el que fue comprado ese se puede despedir si pero hizo un poco de resistencia no quería irse no quería irse ellos no quieren irse no quería irse el cual wow después de un día yo fui la lleve a un sitio a un a un prille junto conmigo el cual se me manifestó algo que ella dice pero wow nunca había visto una cosa sobrenatural una se me manifestó un demonio el cual se metió en la candela se sentó en la candela y empezó a comer candela tú y tú viéndolo no no en mi cuerpo ah en tu si en mi cuerpo ella lo estaba viendo ella me estuvo diciendo ella me hizo la historia de lo que estaba haciendo lo que estaba pasando entonces le decía que me iba a matar lo voy a matar si que si yo dejaba esto me iba a matar que si yo me salía de la brujería y dejaba la brujería me iba a matar porque yo tenía un pacto hecho con ellos o sea que yo tenía un pacto con satanás con satanás porque ya yo estaba ya yo ya yo ya yo estaba escalando ya a querer ser un satanista más de mayor rango el cual ya yo ya yo estaba inventando hacer sacrificio humano ya yo me iba al monte solo con a llevar carne cruda para invocar a satanás para invocar a satanás para invocar a satanás y nunca 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 tuviste una una experiencia con él no tuve esa experiencia así pero entonces tuve una experiencia en mi casa el cual se me apareció el mismo si el cual se me apareció y en verdad intenté tiré una 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 sábana e intenté ahorcarme después de esa experiencia que tuviste intenté ahorcarme pero él se te apareció y tú puedes decir que fue era un hombre pequeño un hombre pequeño le brillaban los ojos tenía uñas largas y cuando fue tú durmiendo no no fue real despierto entró a la habitación entró a mi habitación y que te dijo me dijo que yo no podía desapartarme de él que yo no podía apartarme de tú ahora porque ya yo tenía ya yo había hecho un pacto ya tú ibas muy ya tú estabas muy profundo que ya yo había hecho un pacto el cual yo no podía ya separarme de la brujería retroceder atrás el cual entonces mi comadre que dormía al lado o sintió esto y me dijo compadre pero con quien usted está hablando y esto se me desapareció y entonces después de eso tú intentaste yo me senté en la cama y me vino me llegó a la mente de una vea ahorcate si porque tú dijiste si yo no puedo salir de esto como yo voy a salir de esto y tiré y quiero salir tiré una sábana por encima de la madera de los caballetes y me la puse aquí en el cuello y me senté en una silla y estaba mirando para abajo y estaba llorando pero algo despertó a mi comadre que también es bruja algo la despertó y cuando me encontró me dio y me dijo ¿qué tú estás haciendo? entonces me quitó la sábana de encima y aquí yo volví a tratar con esta muchacha la cual le digo que su mamá es cristiana y ella ya no tenía ninguna cabida aceptó la relación y yo me fui alejando de lo que es la brujería y de ahí me fui a trabajar empecé a trabajar en la corporación de una compañía que le llamaban Dios mío Electriconsa una compañía que le llamaban Electriconsa pero todavía ellos se me seguían manifestando porque todavía ¿y trabajando se te llegaron a manifestar trabajando? no en la casa en la casa la mamá de la esposa de la ex mujer mía ella me llamaba para que siguiera trabajando y cosas así me llamaba mira llámame el hombre para que me dé un número y cosas así incluso que yo llegué a hacer mucha maldad en esto gracias le doy al señor que Dios me liberó y Dios reprenda al diablo y tuve un pequeño accidente en un motor que había comprado el cual me ve al borde de la muerte mi cabeza chocó de una pared y empecé a botar la sangre por la nariz por la boca y por los oídos y vine a recobrar el conocimiento a los tres días de estar interno el cual después de ahí yo tuve otro 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 encuentro con los demonios iba caminando por un sitio oscuro y este pequeño este pequeño fenómeno por ahí se me aparece y venía todo el camino atajándome venía todo el camino atajándome y yo le decía pero que es lo que tú quieres conmigo y empecé a estar y a reprender y se me se me desapareció entonces ya aquí me voy a trabajar ya pierdo el trabajo pierdo el trabajo me hicieron perder el trabajo donde estaba voy a a otro trabajo aquí al hotel Playa Nueva Romana que está aquí en el Soco allí me ingresan como buzo el cual yo tenía que durar tres horas debajo del agua tenía que durar tres horas debajo del agua eso es sacándole el lodo a la playa con unos aparatos que ellos tienen limpiando la playa pues esa playa se ensucia mucho ya aquí yo vengo un día en la tarde y me siento en la casa de la suegra mía ya aquí oigo una voz que me dice ya es hora te necesito yo me quedé atónito pero una tú lo escuchaste audible audible una voz que te habló a tus oídos audible 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 ya es hora te necesito ya es hora te necesito yo me quedé buscando me quedé atónito digo pero Dios mío pero es que me estoy volviendo loco o eres tú que me estás hablando o me estás hablando un demonio un demonio sí porque de tantas cosas que te molestaban ya tantas cosas que me han pasado y digo pero Dios que es lo que que es lo que digo Señor que quiere conmigo me quedé ahí no le puse asunto sí cuando volví a oír la voz me dijo o viene por amor o viene por dolor al lado hay una iglesia me paré y le dije espérate vos fuí me metí a mi iglesia y le dije a pastora dígame vine a convertirme me dijo ya Dios me lo dijo yo estaba esperando esto de ahí entonces empezó mi encuentro con Dios de ahí empezó mi encuentro con Dios hay cosas que comenzaron no tuvieron que hacerte liberación ahí viene lo otro porque ahí viene lo fuerte ahí viene lo otro hay cosas aquí que estoy narrando ahora que en en el otro en la otra entrevista que me hicieron no la pude hacer como ahora porque no me dieron la libertad de expresarme así como como me estaba expresando ahora ya aquí viene algo 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 mayor algo mayor que soy nuevo creyente sí pero un día estoy en la iglesia llega el tiempo de gaga me salgo de la iglesia me voy al gaga compro una botella de cerveza me meto a mi gaga no es normal y empiezo a tomarme mi cerveza me salí de la iglesia siendo siendo cristiano sí y voy y me meto al gaga me empecé a beber mi cerveza la cerveza me cayó mal me cayó como un té y empecé a vomitarla y siento eso que me dice tú no perteneces aquí ya tú no perteneces aquí ya tú eres una nueva criatura sal de aquí el Espíritu Santo que lo que Dios limpia Dios no lo ensucia tú viniste a ensuciarte de nuevo después que Dios te está limpiando sal tenía estos reguardos dentro pero todavía estaba en la iglesia porque era un nuevo creyente anteriormente yo adoraba a Satanás yo me despalotaba en lo que pillé en lo que haga cantándole al demonio Dios reprenda y ese sentía feliz porque yo le cantaba pero ahora tengo un ministerio de adoración el cual le puse el nombre de no fui yo que le puse el nombre sino en sueños me dieron este nombre quebrantado por su espíritu eso fue el Espíritu Santo quebrantado por su espíritu el cual le puse a este ministerio que tengo quebrantado por su espíritu tengo un ministerio de adoración en donde estoy escribiendo adoraciones para el Señor ahora estoy cantándole al Señor tengo ya tengo video en YouTube con canciones propias hay una que le llaman quiebrame la otra yo soy tu hijo y hay otra que le llaman llévame contigo a los hermanos para que vayan buscando como te pueden encontrar en YouTube como Arturo Peralta Batista Arturo Peralta Batista en Instagram Instagram, Facebook Arturo Peralta Batista en TikTok en toda mi plataforma ese mismo nombre para que usted vaya porque hay personas que también yo sé que pueden querer saber querer saber cómo pueden ser libre de algo cómo pueden darse cuenta porque mire algo que yo quería saber cómo una persona para terminar con esto porque vamos a hacer otra parte en otro momento porque como usted estuvo en ese mundo de la brujería cómo una persona se puede dar cuenta que le están haciendo brujería cuál es cuál es síntoma más conocido que usted usted puede describir bueno mira en lo que yo estuve en la brujería yo y se le dice una brujería a una persona de enviarle un muerto por un dinero que esta persona me debía de un trabajo que yo le hice y esta persona empezó ya a sentirse con malestares vómitos empezó a sentirse decaimiento en el cuerpo empezó a sentirse cosas ya fuera de lo normal escalofrío porque le dan escalofrío y esta persona empezaron a llevar al médico el médico no le encontraba nada nada no le encontraba nada espiritual exactamente incluso ellos fueron la persona llegada a él a esa persona fue allá mismo donde yo vivía y me dijo que estaba pasando yo le dije que me la trayera que yo la iba a curar y yo la curé yo le quité lo que tenía y le dije por qué lo que estaba pasando ahí yo le dije mira esto es así 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 lo que pasa es que ustedes ustedes saben que ustedes le deben a este emiterio y el emiterio hizo esto y reclamó por esto y esto hasta que ellos le pagaron 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 el dinero entonces ese dinero que le daban no era para usarlo para ti personalmente tú no lo usabas para ti ellos ellos ponían una persona dame 50 mil pesos y esos 50 mil pesos yo tenía una plaza la mayoría de este dinero la mayoría de este dinero se gastaba la mayoría de este dinero era en pillé era que hazme una fiesta te voy a conseguir un dinero para que tú me hagas una fiesta ese mismo dinero que usted hacía usted podía también comprarse ropa comer comprarse cualquier cosa pero también tenía que saber que tenía una responsabilidad con esto que tenía que darle comida añual o no añual como quien dice siempre aparecía aparecía uno que te decía mira subía tú me bebes tienes que darme comida siempre a esto a esto siempre le va a deber siempre le va a deber esto no se acaba eso no se acaba sube uno mira tiene que darme comida siempre tú le vas a deber venía otro tiene que darme comida siempre tú le vas a deber y siempre una fiesta que ellos buscan que le hagan exactamente siempre fiesta un sacrificio de algo wow exactamente bueno hay mucha tiradera hay mucha tiranía en esto de la brujería entonces para terminar ya este muchacho empezó a ponerme la mano en el estómago yo empecé a sentir caliente un caliente en el estómago y me dio náusea la cual yo vomité la trepiedra yo la tenía guardada pero entonces se me desaparecieron no la volví a ver más ya aquí Dios me dio una pareja hermosa una pareja que la amo la esposa que Dios tenía adecuada para mí tenemos un bebé hermoso de dos años se llama Jeremia el cual Dios fue que le dio el nombre de ese niño a ella también ella decía que el día que estuviera embarazada que saliera embarazada le iba a poner Jeremia y ella tuvo un percance con esta mucho percance con esta barriga ella tuvo ella se vio en un estado que tuvo al morirse pero ahí está Jeremia porque Dios para para Dios no hay nada no lo detiene nadie nadie yo he pasado por el proceso le voy a decir claro en estos caminos no le voy a decir que es un color de rosa pero el camino es bueno y le digo a cualquiera que lo pruebe y porque le voy a decir claro el que se muere en la hechicería y el que se muere en pecado el que muere en la hechicería no le va a ver la cara a Dios y le aconsejo a todas aquellas personas que que estuvieron junto conmigo en aquel tiempo que hay muchos que han muerto en la brujería que sé que están en el infierno que traten de buscar de Cristo traten de buscar lo más pronto posible porque la venida de Cristo está cerca traten de buscar de Cristo yo me alegro mucho que mi hermano Darwin recapacitó a tiempo ya es pastor yo soy adorador y hay muchos también personas que han estado en la brujería que ya ahora mismo lo he visto también siendo cristiano que me alegro mucho y le pido que por favor esto de la brujería se aparten un poco porque en verdad esto es satánico y Dios no quiere nada con el satanismo así es por eso dice la palabra que solamente el Señor tu Dios adorará no adorará ninguna imágenes sobre la tierra ni debajo del agua ni debajo de la tierra ni ninguna estatua ni ningún cuadro estos cuadros no tienen poder estos cuadros dicen que son santos pero en verdad son demonios que se están encumbiendo detrás de ellos y le digo en esta tarde que Dios les bendiga Dios les acompañe no me arrepiento de ser cristiano tenía que haberlo hecho mucho más antes y son palabras edificadoras que traigo y le pido al Señor cada día que me dé sabiduría para que a través de mi testimonio y a través de mis adoraciones y la prédica vengan personas a los pies de Dios Amén así que ya ustedes saben mis amados tuvieron una un testimonio a mí se me engrifaron lo bello porque yo no había escuchado cosas cosas semejantes aquí tuvimos a nuestro hermano Arturo Peralta en otro momento vamos vamos a estar invitándolo para que hacerle otras preguntas pero hasta aquí ha sido la entrevista de este día le pedimos que usted si este ha sido su primera vez en el canal que se suscriba que active la campanita para que le sigan llegando todo el contenido que subimos al canal y le pedimos que comparta este video compártalo con alguien porque alguien puede ser edificado alguien necesita respuesta de algo que le está pasando a su vida hay personas por ahí que también quieren salir de este mundo pero no saben o no tienen la decisión este video puede ayudarle así que Dios le bendiga grandemente y gracias por haber visto este contenido hasta la próxima paz a todos Dios le bendiga